¡V avanzado activo! ¡Enemigos acercados! ¡Usa movimiento enemigo! ¡Triangulamos posiciones! ¡Orden verificada! ¡Ataque de desplazar! ¡Que de desplazamiento! ¡Aun! Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy Alberto Sacks y les traigo una atomizadora, una nuclear atomizadora con un subfusil que lo tenía por ahí guardado pero no jugaba con ese porque me parecía muy malo porque también yo no suelo jugar con semi-automáticas es un arma semi-automática pero de tres disparos pero bueno, dije voy a jugar con esta arma por cambiarme de arma y nada, como ven aquí es la Rackjin EMX así la llaman, pero llevaba la atomizadora y aquí ven los asesores que pongo llevo la aloe, la desenfundado y el cañón estriado y de ventaja puesto el ojo ciego, fantasma y la iniciativa por correr más rápido, el silencio mortal y la granada de plasma y bueno, aquí estamos en Extremo bueno, como saben que en Extremo es un poco difícil es un poco difícil porque si te puedes encontrar te pueden joder muchísimo los enemigos depende como jueguen también pero nada, tuve la suerte de sacarme esta racha y solamente llevaba rachas de ayuda o sea, el AV, el contra AV que lo tenía yo al máximo llevando el pen y el AV avanzado también que lo tenía yo al máximo y nada, aquí ya, aquí me voy por de abajo y luego pensaba que iban a salir por ahí pero me suelen aparecer en el mismo sitio donde yo aparecí y aquí ya estamos pillando el respawn de este mapa porque es mucho más fácil o sea, si juegan muchos ya saben por dónde van a salir y más que como es Extremo no tiene minimapa y si tiras el AV tiene más ventajas aquí el enemigo no me ve y ahí tuve la suerte como les digo ahí este enemigo no me vio y lo maté aquí y aquí me salen todos los enemigos ahí del fondo y pueden salir también de la izquierda pero como tenía el... tiré el AV pues aquí sabes por dónde te van a salir porque disparan y sabes que... sale en el minimapa y te hace salir de por dónde te van a salir y bueno, aquí ya aquí este enemigo lo mato y aquí ya lleva una racha buena la de 15 ya una racha de 15 y aquí sí que me cambia el respawn pero como tenía el AV avanzado pues ya lo ves o lo vas viendo pero la suerte es que no me matan porque alguna vez cuando tiras el AV avanzado te disparan y te mueras rápido o sea, así es Extremo y... pero la suerte que... la suerte esa que mira les pillaba a todos o sea, creo que tenía buena puntería ese día y pues me salía todo, todo perfecto o sea, lo perfecto aquí salto por encima el enemigo me está buscando y aquí le doy la vuelta y lo mato y aquí me siguen saliendo del fondo o sea, pues como le digo el respawn de aquí es muy fácil aquí... aquí viene un... aquí viene un enemigo y me dije me van a matar y aquí me tiro el blindaje del mercenario y me salvo ahí porque el compañero del enemigo me dispara y me salvo la... me salvo la vida y ya... y aquí ya salió la... la racha... la atomizadora ya y aquí le tiro ya la racha... la atomizadora ya no sé cuánto llevaba y aquí veo el enemigo que está en la puerta y le disparo y aquí me tiran un relámpago un anterior relámpago y por eso me he hecho para atrás digo, me van a matar y aquí me aparece otro ahí del fondo y nada, aquí está la atomizadora debo la... con la... con la Rajin... E-MX llevaba la atomizadora y nada me gustó mucho la partida tengo la otra... tengo la... la otra... la otra atomizadora con la N-V-V-4 también que me saqué antes mucho mucho más antes que esta y... y nada espero que les haya gustado la partida y bueno voy a decirle que voy a procurar hacer el directo de solamente los jueves viernes y sábados y domingo puede ser que lo cambie por el jueves pero... eso no se sabe eso depende ya del tiempo que tenga yo o sea pero sí sí voy a hacer directillos sí voy a seguir haciendo directillos para que lo sepan y... y nada espero que les haya gustado y por lo tanto habrá un sorteo también un sorteo un sorteo quiero hacer un sorteo pero no sé de qué va a ser pero a lo mejor un DLC para que se compre un DLC de un... de la... de la... de la story de algún juego que quieran todo eso pero nada bueno un saludo a todos y me despido un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo bye